el ob se decidió grabar el vídeo con el micrófono del equipo y no con este de aquí así que voy a tener que hacerlo de nuevo ni modo hola amigos y amigas bienvenidos al vídeo de hoy en esta ocasión quiero compartirles la noticia de que ya está el demo del juego que estoy desarrollando metal ascension en la página de steam yo voy a dejar igual el enlace en la descripción así que ya oficialmente a partir de hoy ya pueden probar el proyecto recuerden que es una primera versión la 0.1 yo le estoy poniendo también contarles que hay dos pequeños bugs hay uno que es no es nada importante hay una parte al final cuando terminan el proyecto el demo perdón cuando terminan el demo luego de la oleada número 5 sale un pequeño mensaje para que llene la encuesta y en ese mensaje me equivoco de una palabra así que bueno ese es un pequeño no es un bug pero es un error que debo corregir y el otro que si lo considero un bug es que cuando compran los drones y los orbitales digamos aquí no tenemos los orbitales tengo un espacio lo compro y aquí está y el siguiente espacio está bloqueado pero si compro el orbital no no lo pone pero si me consume el dinero por ejemplo aquí está costando 50 no para que estoy con dinero infinito así que por eso no se está viendo bien pero si le doy clic aquí ven que igual no le está equipando porque el slot está bloqueado pero igual me está consumiendo el dinero entonces ese es un pequeño bug ya cuando desbloqueo el slot ya igual lo equipa normal pero tengo que arreglar de que si ve que el slot está bloqueado no te consuma los recursos que has adquirido eso sí lo voy a arreglar espero tenerlo para hoy día en la noche y el demo va a estar disponible por 10 días luego de eso yo voy a compilar todos los feedbacks que me van a estar dejando y en base de ello mejorar el proyecto y luego sacar otra segunda versión del demo y así sucesivamente no yo calculo que a finales de este mes es decir a finales de abril a más tardar a inicios de mayo ya estaría el juego final me he demorado más del reto que habíamos puesto inicialmente no de 90 días en realidad me ha tomado cuánto casi 80 y 88 días por ahí 89 sólo tener el demo y bueno ha sido por la razón de lo de lo que ya les había explicado anteriormente no pero quiero ahora hablar en números porque ya saben que hubo un proyecto que se adelantó y me ha quitado bastante tiempo pero cuanto en el tiempo que tenía antes cuanto el tiempo es el que tengo ahora bueno hasta antes de ese adelanto del proyecto yo tenía disponible al día unas 10 horas o sea al día yo avanzaba el proyecto 10 horas bueno excepto los sábados y domingos pero luego salió se adelantó este proyecto y se me ha reducido el tiempo libre de 10 horas a dos entonces ha habido una reducción de cinco veces el tiempo que tenía antes entonces es una reducción bastante significativa y en realidad es por eso que no he podido completar el proyecto completo al tiempo de los 90 días entonces quería igual darles una idea de cuánto en tiempo se ha reducido con horas al día para que sepan en realidad porque me he demorado más de esos 90 días así que voy a tener que cambiar un poco el reto ya no va a ser de 90 días lo voy a poner el reto de 130 días de 130 días para sacar este proyecto de mi primer juego comercial a mi nombre por lo menos muy bien nuevamente antes de despedirme los invito a que descarguen el demo lo prueben completa la encuesta y también que apoyen el proyecto simplemente dándole clic añadir a su lista de deseos eso sería todo me despido por y que tengan un excelente día adiós